Hola queridos amigos, soy Patricia Gallardo y hoy es un día muy especial, memorable para mí en lo personal porque estoy recibiendo el premio Misionera de Paz, de Acción de Paz, entregado por las manos del doctor Alejandro D'Alessandro. Y además en este día tan particular, hoy 7 de junio, también están reunidas las mujeres en el Senado de la Nación Argentina bregando por la paz. Recordemos que la paz comienza en el interior del corazón de cada uno y particularmente hay que tener mucha paz interior, mucha calma y tranquilidad. El color de la paz mundial es el naranja y mi objetivo próximo, más cercano, es dar la conferencia del color de la paz mundial. Les mando un abrazo muy grande a todos y a todas y alzo mi corazón, alzo mi voz por la paz.